el día de mañana miércoles, pero anoche hubo un partidazo allá, el partido decisivo para definir quién avanzaba a la serie final para enfrentarse al equipo de los cariñosos que hace rato están sentados ya después de la excelente temporada regular que tuvieron clasificaron directo a la serie final, entonces se estuvieron enfrentando el combinado de Madeja y el equipo del club Hermanas Mirabal, los anfitriones y una serie que estaba pactada al mejor de tres partidos, incluso el equipo de Madeja inició ganando el primero y luego de ahí señores, pues el club Hermanas Mirabal se levantó de una manera increíble, vimos anoche ahí a Jesús López involucrado de lleno en ese partido, fue uno también de los héroes principales en la victoria del club Hermanas Mirabal y ustedes pueden observar ahí, las imágenes hablan por sí solas, un partidazo 80 por 78 la victoria del combinado del club Hermanas Mirabal frente a Madeja, repetimos, los anfitriones ganaron esa serie viniendo de atrás, un gran esfuerzo por parte de los muchachos por allá y entonces la segunda victoria de manera consecutiva que le otorga de manera directa el pase a la serie final, enfrentarse al equipo de los cariñosos en ese partido que podemos observar ahí en pantalla, que ustedes están observando la actividad allá en el club Hermanas Mirabal, un partido de película, que en un momento se abrió y luego en los subminutos finales, pues nuevamente se cierra y ya ustedes pueden observar el final del partido por Mirabal, Edward fue el más destacado, consiguió 21 puntos Edward García, 21 puntos Lederning Tejeda, en ese partido también consiguió 21 puntos estos caballeros fueron que llevaron la voz cantante y Jean Luis Rosario consiguió también 15 puntos esos fueron los muchachos más destacados por el equipo del club Hermanas Mirabal y los héroes también irresponsables los héroes responsables de darle la victoria a este equipo y uniéndose también a Jesús López, que se metió ahí en el partido en los minutos finales y que le dieron entonces la victoria al combinado del club Hermanas Mirabal por el lado perdedor, por el equipo de Madeja los derrotados, Reini Gutiérrez tuvo un excelente partido, 22 puntos para él aunque no pudieron conseguir la victoria Luis Mal Ferreira, como cada partido en los tres partidos de este muchacho de la serie semifinal pues se mantuvo ahí de entre los líderes a la ofensiva por el equipo de Madeja consiguió 20 puntos en la noche de ayer y entonces Andy Mendoza consiguió 12 a pesar de la buena actuación de Luis Mal Ferreira el hijo de Luis Nelson y hermanos de Dibleia Gramonte y Reini Gutiérrez que ambos se combinaron ahí para 42 puntos entre los dos por su equipo de Madeja pero no fue suficiente para conseguir la victoria independientemente del resultado señores, felicitar a ambos equipos un tremendo espectáculo lo que le están brindando a San Francisco de Macorís a esa comunidad también de Hermanas Mirabal y sin duda alguna nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de contar con un evento como este felicitar también al comité organizador encabezado por Angel Paulino que lo tuvimos hace unos días aquí en Fiebre Deportiva donde nos comentaba cómo ha sido también todo el desarrollo de este torneo y el éxito que ha tenido hasta el momento hemos visto señores como pudimos observar ahí hace unos minutos en ese video a casa llena ahí está muchísimas gracias señor director a casa llena todos los partidos desde la serie regular hasta la semifinal que concluyó ayer y usted puede estar completamente seguro de que va a ser así también en los próximos partidos en la serie final donde se van a estar enfrentando el equipo de cariñosos ya decíamos y el equipo entonces del club Hermanas Mirabal eso será una excelente serie señores estaremos viendo dos jugadores de frente ahí que se roban el show como lo es Gibley Agramonte por el equipo de los cariñosos y por el otro lado entonces a Jesús López aunque no tuvo una muy buena serie semifinal pero de seguro que se va a poner la pila el hombre de aquí en lo adelante en lo que sería entonces la serie final felicidades para el comité organizador y para todos los equipos involucrados independientemente de cuál sea el resultado y a los fanaticadas también que se ha comportado de una manera excelente hasta el momento y esperamos también que el torneo pues concluya de esta misma manera por allá por el combinado del club Hermanas Mirabal señores hablando de baloncesto aquí en San Francisco se está jugando mucho baloncesto se están jugando una gran cantidad de torneos organizados muy importante aquí en San Francisco de Macorís y hoy hoy martes hoy martes continúa el torneo de veteranos 2021 recuerde usted que ahí están participando ese es el torneo de softball señor director todavía no hemos llegado para allá vamos a hablar del torneo de veteranos de hoy con doble cartelera ahí está muchísimas gracias muchísimas gracias mi queridísimo Darwin esa es la cartelera para el día de hoy aquí en el club San Martín de Porres donde se está jugando primera hora el equipo de Frenicol B enfrentará a la Caonabo Master y entonces a segunda hora el duelo de invictos entre los fósiles y el equipo de los madrugadores este último partido dejará entonces al ganador en la primera posición porque los fósiles y el equipo de los madrugadores tienen ambos récord de dos victorias y cero derrotas y el que gane entonces en el día de hoy pues va a comandar de manera solitaria la tabla de posiciones ese otro torneo también que se está celebrando aquí nueve equipos están participando ahí incluso también le hemos dado seguimiento como ya nos ha manifestado también nuestro compañero Ariel Ken que me ha